¡Buenos días! Desde el pie de la montaña, voy a empezar a darle caña porque hoy voy a la Torre Roja, una ruta que me pasó el compañero Aleix y me dijo que hay un pueblo ibérico por allí y, bueno, me pica la curiosidad. Así que hoy que estoy solo, que me he levantado súper temprano. Digo, es el buen momento para salir hasta la Torre Roja. Aproximadamente saldrán 55 kilómetros, tal vez unos 1.200 metros de nivel, una ruta más larguita de lo que estoy acostumbrado. Y nada, como hay tiempo, estoy ya de vacaciones, por fin, no hay prisa, así que nada, voy a disfrutar de esta ruta. Y voy a ver si encuentro el pueblo ibérico. Así que nada, estaros atentos al vídeo. ¡Suscríbete al canal! Hoy no traigo arnés de pecho porque llevo un plátano, llevo la cámara, llevo el teléfono. Es una ruta muy larga y hoy sí que no llevo arnés de pecho, así que lo siento por la gente que os gusta, pero hoy toca soporte. Está siendo una ruta muy rodadora, muy llano todo, muy pista. Sí que hay ascenso progresivo, pero por ahora llevo unos 15 kilómetros y está siendo todo muy rodador, nada complicado por ahora. Así que nada, solo piernas y nada, recorrido, recorrido, ir comiendo kilómetros. Así que nada, solo piernas y nada, recorrido, 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 recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la fuente del escape Jans, en Sabadell. Venga, la voy a reprender un poco porque voy sin agua y hace mucha calor. Ahora sí. ¡Suscríbete al canal!